Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar a resolver problemas de proporcionalidad directa. Así que vamos a ello. El problema que vamos a realizar en este vídeo dice así. Cuatro empleados de una tienda de moda tardan ocho días en coser seis vestidos. ¿Cuánto tiempo tardarían en coser 24 vestidos si se duplica la plantilla? Una vez leído el problema nos damos cuenta de que se está tratando magnitudes proporcionales y además tenemos tres magnitudes que son los empleados que trabajan, los vestidos que hacen, el tiempo que tardan, en este caso dados en días. Pues estas van a ser nuestras tres columnas, ¿vale? El primer paso va a ser ordenar estas magnitudes. Como son más de dos magnitudes por eso es proporcionalidad compuesta, ¿vale? Pues yo ya los tengo ordenados, nos dice que cuatro empleados cosen seis vestidos en ocho días y nos preguntan cuánto van a tardar, es decir, nos están preguntando el tiempo, nos están preguntando los días, cuánto van a tardar en coser 24 vestidos si duplican la plantilla. Como eran cuatro, duplicar la plantilla es multiplicar por dos, cuatro por dos, ocho, ¿vale? Pues con ordenadas las magnitudes. A todo esto, en este tipo de problemas de proporcionalidad compuesta os recomiendo que pongáis la columna que va a tener la X al final. Para ahora, a la hora de resolverlo, tener más sencillo el modo de colocarlo, ya veréis. Paso 2. Vamos a ver la relación que tienen las magnitudes con la magnitud que nos preguntan, es decir, aquí lo que nos están preguntando son los días. Pues vamos a ver los empleados con los días si es directa o inversa y vamos a ver si los vestidos con los días es directa o inversa, ¿vale? Vamos a estudiar qué tipo de relación proporcional se establece. Empleados y días. Vamos a pensar. Cuantos más empleados haya, cuantos más trabajadores trabajen, ¿van a tardar más días o menos días en hacer el trabajo? A más trabajadores van a tardar menos tiempo, menos días. Como una aumenta y otra disminuye, la relación entre estas dos magnitudes es inversa. Si necesitáis repasar, os dejaré los enlaces en la caja de información, ¿vale? Ahora vamos a estudiar los vestidos con los días. Cuantos más días trabajen, ¿más vestidos harán o harán menos? A más días trabajados, más mal vestidos. Como las dos aumentan, es relación directa, ¿vale? Pues bien, paso 2 realizado. Hemos visto que relación se establece con la que nos preguntan, ¿vale? Siempre es las otras dos magnitudes en relación con la que nos preguntan, ¿vale? Ahora ya vamos con el último paso que es resolverlo. Yo os voy a enseñar aquí el método de hacerlo como si fueran fracciones, ¿vale? Pues vamos a, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar esto como si fueran fracciones, ¿vale? Vamos a multiplicar estas fracciones y lo igualamos a la que tenga la x, ¿veis? Por eso me gusta poner la que tiene la x al final, porque a la hora de realizarlo va a ser mucho más sencillo. Pero teniendo en cuenta una cosa, que la que es inversa en este caso empleados, esta es inversa, esta magnitud es inversa, ¿verdad? Esta le vamos a cambiar el orden a la fracción, ¿vale? En vez de poner 4 partido de 8, vamos a poner 8 partido de 4 por 6 partido de 24 igual a 8 partido de x, ¿veis? Y ya lo tengo puesto. Esto es muy sencillo, siempre teniendo cuidado de que aquellas que sean inversas, darles la vuelta, ¿vale? Ahora ya resolvemos, ya sabéis, operamos 6 por 8, 48 y 4 por 24, 96 igual a 8 partido de x. Como aquí tengo dos fracciones igualadas, multiplico en cruz, 48 por x y 96 por 8. El 48 para hallar la x pasa dividiendo, de manera que tengo 96 por 8 partido de 48. Y esto nos va a salir 16 días, porque lo que nos están preguntando son los días que van a tardar, ¿vale? ¿Veis qué sencillo? Con que tengáis claro los pasos que hay que hacer, ya lo tenéis fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.